Era de las primeras veces que yo escribía una canción que hacía que cada vez que a la rapida se me secara la boca, se me acelerara el corazón. Basado en hechos reales. Sí, reales. Sí, de verdad, reales. Esta es la vida secreta de las canciones. ¿Están listos? Ok. ¡Vamos! Mejor, peor. Mejor, peor. Mejor, peor. Ya, 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 ya. Alan West State of Mind, versión primal. Esta es Anestesia Local 2. Una canción que en vivo nunca puede faltar en los shows de alcolíricos. Y lo mejor de todo es que es una gran crónica musical. Es una crónica de lo que puede suceder en la madrugada, cuando el peligro es un fantasma sigiloso y valiente. Son las 3 de la mañana, le dicen la hora del diablo. Hora en que la vida juega al Tingo, 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 Tango. En agosto, hace 6 años, los alcolíricos deciden hacer por primera vez un concierto en su propio barrio. En Aranjuez no lo veían viable. Era difícil que la gente fuera hasta allá, pero lo hicieron. Y se llenó tanto que a muchos les tocó verlo desde afuera. El concierto se acabó y era momento de celebrar. Sí, celebrar. Una fiesta por la felicidad de un gran show. Iba a nacerlo cerca, a 5 cuadras de donde era el bar, en la casa de Castro. Ya era muy tarde y acá es donde empieza esta historia. Nos disponíamos como a celebrar y el caso es que Castro iba con un amigo que es grafitero y llevaba un tornamento y el amigo iba al lado y yo iba como una cuadra arriba de ellos atrás. El amigo vio una pared y una carpintería afuera ya muy pintada y dijo, ¿Puedo firmar aquí? Y Castro viendo eso ya todo pintado como de pintura de madera, pues digo, hágale y rayó. En esas llegó alguien, salido de la ropa y de los modales a poner problema. Igual era la calle. Yo estaba como una dos cuadras arriba y yo miré hacia abajo, ya un man peleando con un combo de manes, yo solo veía yo ahí. Una pelea, pues, el caso es que yo cuando me fijé bien, me di cuenta que era acá, se solté lo que tenía en la mano, arranqué a correr y se armó una pelea, pues, que terminó siendo eso que te cuenta la canción, que nos pegaron unas pollas y no nos dimos cuenta. El ambiente se puso tenso, luego llegó más gente, mucha más gente con exceso de fiesta y de noche. El problema se hizo más grande. Es por esto que les digo que pasa en la vida real, no solo en las películas y en las canciones. Bueno, aquí unos ocho días después de eso, yo hice el beat de Anestesia Local, el episodio 2, y me salió las letras menos de media hora, yo ya tenía prácticamente una canción montada. O sea, es como si todo me, como que cada vez que pensaba en la situación tenía una frase, pensaba en la siguiente situación tenía una frase, la pude contar paso a paso y sentí que era la canción más detallada, así como una película una tras otra. Yo me fui para el estudio y estábamos grabando otra cosa, yo le dije, Ponga este beat, que voy a grabar algo que tengo ahí, déjelo como salga, que quiero que se sienta lo que... No, no quiero esperar demasiado tiempo a que se me quite como, digámoslo así, no encuentro otra palabra como la rabia, ponga a grabar. Y arranqué a grabar Anestesia Local 2, que eso ni siquiera se iba a llamar anestesia, nada. O sea, una canción al azar. Terminé y todos los que eran en el estudio ese día se cogían la cabeza, me miraban, me abrazaban y me decían, ¿qué es eso? ¿Cuándo sacaste eso? Y yo decía, para eso, no, eso salió solo, no sé. Se grabó en una toma, una canción vivida y real, una canción que no tenía ni nombre, pero tenía corazón, todo el corazón, pero en esa ocasión un corazón lleno de rabia, de sudor e indignación. Y si ustedes quieren saber cómo fue toda la historia completa, deben escuchar Anestesia Local 1, que es la historia del concierto, y luego Anestesia Local 2, que fue una pelea que terminó con sangre y rabia en una unidad intermedia de salud en Medellín. Quedaron anestesiados. Así es la vida secreta de las canciones dentro de una banda de ninjas llamada Alcolíricos. ¡Alcolíricos! ¡Hey yo!